En el día de hoy vamos a resolver la duda de cuánto se gana jugando a Sandbox en la alfa, si cuesta entrar o no y todo esto lo vamos a ver. Además os voy a pedir ayuda durante el vídeo porque voy a necesitar un favor para tener algo espectacular que os va a gustar a todos. Así que si os parece bien, vamos allá. Aquí estamos con el mapa, como estáis viendo, tenemos ahora mismo desbloqueadas la experiencia 1 que es el hub, la experiencia de los NFT, el sitio de NFT que es como una especie de museo. Tenemos también el club XYZ que no he entrado y tampoco he entrado a la Dungeon of Dam. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo tenemos aquí recompensas y vamos a la parte de la izquierda y tenemos el pase alfa. Yo os expliqué en qué consiste el pase alfa, de hecho podemos ir a ver más acerca del pase alfa que pinchamos aquí. Ya sabemos cómo funciona el pase alfa, básicamente es decir un sorteo de mil pases entre todos los terratenientes, toda la gente que poseía tierras. Y además también tienen 4.000 más, es decir en total hay 5.000, pues hay 4.000 más que van a sortearlos de alguna manera o repartirlos entre la comunidad. Hacen cosas en Twitter y en muchos sitios más y sobre todo también yo tuve la oportunidad de que me diesen un pase como creador de contenido, que es una locura. ¿Por qué? Pues porque te va a permitir ganar bastante y es decir, tú al juego puedes jugar de forma gratuita, no hace falta que en ningún momento tengas nada de pases ni ningún NFT, nada por el estilo. De hecho vienes a la página web y aquí arriba como pone, justamente aquí encima, pone descargar alfa, te la descargas y en el momento que tú haces un clic encima de cualquier experiencia de la alfa, como por ejemplo puede ser cualquier mapa que hay aquí, pinchas, pum, y automáticamente vas aquí abajo que pone play y se abre el juego automáticamente y ya está, así de fácil. Muy sencillo y puedes jugar a todo. De hecho en un futuro si yo tuviese aquí una tierra, que de hecho el objetivo es este, es decir que en algún momento me dejen alguna de estas tierras para poder crear yo una experiencia para vosotros. No tendréis que tener nada, simplemente pues el juego descargado y gratuitamente se puede entrar a jugar a cualquier cosa y nos podemos juntar ahí y demás, que sería increíble hacer como una tierra entera de cosas mías. Pero bueno, ¿cómo funciona el pase alfa? Básicamente entras aquí al alfa hub y aquí ves las recompensas, yo tengo mi pase alfa en mi wallet, lo tengo aquí en mi wallet, actualmente hay solamente 1100, es decir, todavía no han repartido todo lo demás, que los van a repartir de aquí hasta el día 20 de diciembre a través de sorteos, concursos y demás, por lo tanto el precio bajará. Es una barbaridad, pero ¿por qué es tan caro el pase alfa? Pues bueno, os lo voy a explicar ahora mismo y lo vais a entender. Resulta que con el pase alfa simplemente haciendo unas misiones muy sencillas durante toda la beta, entrando a las experiencias, bueno, mejor dicho durante la alfa, entrando a las diferentes experiencias como por ejemplo, ve aquí una misión, aquí cosas que tardas 5 minutos en hacer, te dan recompensas. Básicamente pues por jugar todas las experiencias y porque te familiarices, han puesto un fondo, pues regalan dinero. ¿Por qué hacen esto? Como os digo y para que lo entendáis, en toda la historia de los videojuegos siempre se ha hecho lo siguiente, tú pagas dinero porque sale el gato anuncio en televisión, imaginaros, yo que se voy a poner un millón de dólares para que el nuevo Call of Duty salga en el canal de televisión antes del partido de fútbol. Y eso vale un millón de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo hacen al revés. Voy a poner un millón de dólares entre toda la gente que entre a mi juego y juegue y lo reparto. Y así es como lo hacen, es una campaña de marketing que en vez de llevarse el dinero las empresas, se lo llevan los jugadores. Y así es como funcionan todos los juegos de blockchain. ¡Bienvenidos! Pues así de sencillo es por esto por lo que motivan y por lo que hay tanto dinero, porque lo incentivan de alguna forma que básicamente es para que la gente juegue. En vez de darle dinero a las empresas, pues se lo dan a los jugadores. Así que bueno, en resumidas cuentas, según vas haciendo todas y cada una de las misiones que se van a abrir cada día, vas a tener más sand, como estáis viendo. En la siguiente emisión de nivel 2 que estáis viendo aquí, esto va a estar en la compensación de nivel 2 y te van a dar otros 100. Aquí 100. Y cuando llegas a tener los 1000, bueno, el último día, que es cuando puedes reclamarlo, digamos que te vas a llevar, que en este caso que han 18 días, vas a poder llevarte hasta los 1000 de sand si has completado todas las experiencias y también los NFTs. ¿Qué es lo que pasa? Que el sand, como ya sabéis, entonces sand ahora mismo está en 6.25, lo cual significaría que 1000 de sand serían 6.250. De esta manera tiene sentido que el precio sea 12.000, bueno, un poco caro la verdad, tiene sentido más o menos de que el precio sea 12.000 porque el resto, los otros 6.000 dólares, vamos a decir, es el valor que la gente estima que pueden tener estos NFTs que te dan, estos 3 NFTs que estamos viendo aquí, el dragón, la espada y la puerta que solo hay 5.000. Bueno, aquí cada uno. Como os digo, la mayoría es un regalo, a nadie le han obligado a pagar, simplemente que como es un ticket que te dan el pase alfa y es un NFT, pues la gente puede hacer lo que quiera y si alguien decide venderlo, pues lo puede vender. Así que si alguien lo quiere comprar, pues también está la posibilidad de comprarlo. Dicho esto, vamos de una vez al juego. Bueno, mira a ver dónde estoy porque estamos, bueno, 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 en un club, esto es un club, ¿no? O sea, aquí se puede hacer lo que quieras. Por aquí es, vale, tranquilo, siempre lo dices tú. Wow. ¿Cómo cambia todo? Hasta la música. El tema de la música me gusta mucho, ¿eh? Poder modificarlo. Aquí estos son todos NFTs, imagino, esto pues se podrá comprar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estos son todos NFTs que hacen estas animaciones, también me imagino. Assets. Un CyberConj aquí. Ah, increíble. Espero que no tenga copyright esto. Un club. ¡Qué guay esto! ¿Aquí qué hay? Estos son los baños. ¿Una escalera? Oh, me gusta que haya como secretos, ¿sabes? Para poder explorarlo. ¡Eh, eh, eh! Bueno, 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 pero bueno. Haciendo la voltereta y todo. ¡Oh, no me lo puedo creer! Dios mío, mira que aquí hay gente. ¡Bailad! ¡Bailad! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, dragón! Ese va a ser, ese dragón va a ser similar. ¡Ah, amigo! Que este es Deathmouse. ¿No sería que este era su... ¿Que este era su sitio? ¡Ah, increíble, increíble! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues espero que no me pongas copyright Deathmouse, la verdad, eh. Lo agradecería bastante. Antes de empezar la siguiente experiencia, os voy a pedir un favor, que es que si podéis ir al tuit debajo en la descripción, y es que hay unos terratenientes, es decir, alguien que tiene unas tierras, que le gustaría, pues, hacer alguna experiencia si veía que hay muchísimo apoyo y demás. Así que si podéis ir al tuit y contestarle, y votar y decir, o hacerle el retuito, o todo lo que podáis, toda la vez, decirle simplemente, oye, sí, nos gustaría que hicieras una tierra a Willy, y que pudiese construir ahí lo que quisiera. Y ahí, pues, podemos montar cualquier locura, se lo puedo decir a Vegetta, hacemos un... Un apocalipsis, lo que sea ahí se puede hacer, y sería increíble. Así que si lo hacéis, lo agradecería un montón. ¡Ojo! Tiene muy buena pinta, habéis visto que han incluido la barra de vida. Vamos a probar, creo que por primera vez, cómo sería, de alguna forma, el modo PvP. Qué guay lo que se puede ver, vamos a ver la misión que nos cuenta este buen hombre. ¡Oh! Una nueva víctima, digo, desafiante, para entrar en mi dungeon. Ah, o sea, ¿crees que voy a ser una víctima? Perfecto, me ha explicado un poco cómo hacerlo, tengo que encontrar y desbloquear el portal. Me ha dicho que aquí hay una puerta, que le doy a la I. ¡Uh! Esto es el inventario, doble clic, se me ocupa. Vale, todo esto es el inventario que va a haber. Muy, muy guay, la verdad, todo esto, perfecto. Y claro, yo, si tuviese una tierra, podría hacer esto, una experiencia de, vamos a matar aquí ratas, por ejemplo. Podría hacer lo que me déis la gana. Y como os digo, esto es gratuito, cualquiera puede entrar, como cuando andas a jugar a Roblox o a lo que sea. A ver, anciano, cuéntame. Alpha Quest, misión. Bienvenido a la misión of Doomed Traveller. Hay un lugar... Vale, básicamente que vaya ahí. ¡Oh! Hay desbloqueado una nueva misión del Alpha Quest. Perfecto, esta puerta está cerrada. Voy a ir por abajo y tengo que ir a los puntos que me marcan. Ah, esto es así de sencillo. ¡Eh! ¡Oh, wow, 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 wow! Nada, estás hundido. Poco se habla, ¿eh? De cómo me he movido. Ah, ir para cubrirse. Vale. Ay, pero de verdad, ataca como un gatito, ¿eh? Me entiendo que en un futuro, pues, van a desarrollar todo el sistema del PvP y cómo funciona. Me molan un montón las animaciones, hay que decir. Teniendo en cuenta que esto es una alfa. Si veis la alfa de los primeros juegos, de, yo qué sé, de Call of Duty, de Fortnite y demás, no tiene nada que ver. Cuando digo nada que ver, es nada que ver. Y este juego pinta bastante guay, ¿eh? ¡Wow! ¿Sabéis todas las ideas que tengo yo, chicos? De todos los libros, de todo. O sea, he hecho... O sea, podría hacer aquí literalmente miles de cosas. ¡Miles de cosas! Podría, se me ocurren. Increíble. De hecho, el otro día en el directo me estuviste dando un montón de ideas porque os pregunté de qué cosas os gustaría que hiciésemos en una posible tierra y sería espectacular, la verdad. ¡Mirad! Me hacéi Willy, estoy tonto y no sabía que había una puerta. ¡Qué guay, de verdad, esto! ¡Oh! Tengo como para cargar un ataque, no me lo puedo creer. ¡Oh, oh, oh, oh! Es súper complejo esto. Vale, y parkour. Es que todo esto me está dando tantísimas ideas, claro, porque yo realmente no sé lo que se puede hacer. Pero claro, llegando hasta aquí, viendo que hay todo el sistema de palancas y todo esto, me parece una locura. ¡Ah, lo puedo parar! ¡Qué bien! Pues lo he parado en un momento bastante bueno, la verdad. ¡Ah, buenísima, Willy! Me he caído en la boca del lobo. ¡Venga, no seamos bobos! ¡Perfecto! ¡Y qué decoración! Y... Vale, de verdad, es que no me... ¡Oh, un cofre! ¿Qué hay dentro? ¡Oh, una pecherita! ¿Una pecherita? ¿Una pechera de bronce? A ver... ¡Oh, wow, 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 wow! Muy fresco, ¿eh? Se ve bien fresco. ¿Esto se puede romper? No, eso no se puede romper. Me gusta bastante la música. La música... ¡Ah, que son zombies! Vale, lo que veo es que hay un sistema en el que si te acercas, bueno, con cualquier juego, ¿no? Pero de momento está como muy básico. Y si te acercas... ¡Oh, me ha subido la vida! ¿Habéis visto que tenía como 100 de vida y ahora me ha subido? Vale, esos están bastante duros, ¿eh? Vale. ¡Oh, mola! Va muy bien el sistema de combate. Es decir, aquí como que me quedo atascado, pero si quiero irme, hago así. Y ahora hago así... Ah, vale, no. Que no te atacan. Vale, aquí sí que atacan. ¡Oh! Pero bueno, eso está chetadísimo lo que acabo de hacer. ¿Pero habéis visto? O sea, literalmente le puedo hundir desde aquí. Tiene muchísimo rango, ¿eh? Me voy a aguantar aquí como un crack. Ah, luego también hay diferentes experiencias. Está, por ejemplo, es modo un jugador. Es decir, aquí esto no tiene multijugador. Estoy tirando las cajas. ¿Las cajas a la lava? ¡No, no! ¡Soy bobo! Nah, de verdad, no me lo puedo creer. Estoy hundidísimo. Ah, que hay checkpoint. Muy bien. Uy, los enemigos están muertos. Perfecto. Bueno, claro, entiendo que esto lo podrás programar como quieras. Vale, pues esto puedo subir yo aquí, ¿no? Vale, y si hago así... ¿Le mato? Vale. En mi cabeza era espectacular. Vale, muerto. Perfecto. Vale, yo por aquí podría esconder un montón de cosas. Aquí podría esconder un cartel. Podría esconder... Vale, todo. ¡Oh, un cofre! Espérate, había un cofre aquí escondido. Vale, unos pantalones. ¿Qué es esto? Sí, sí. Ah, no, unas botitas. Vale. Vale, tengo ahora mismo... ¡Olé! Y se me recupera la vida, ¿no? Ahora. Bueno, habrá que ver cómo va esto. Imagino que se podrá configurar. Yo toco la palanca porque tengo manos. Vale, vamos a ir a la aventura. Me he quedado un poco... He dejado esto como aquí, suponiendo que llego. Y ahora puedo saltar aquí. ¡Uh! Madre mía, dominando el parkour. ¿Aquí qué puede tocar? Un casco. Un casco sería muy guay, ¿eh? ¿Qué me ha tocado? ¿Otra espada? Ah, no, y esta tiene 29. Y esta cero. Vale, pues lo veis que lo pone aquí abajo. Justo debajo de los pies del muñeco. Cambia el 29 de poder, de electricidad, a... A nada. Vamos a dejarlo así que tengo más. Vale, entonces entiendo que desde aquí ya puedo saltar. ¡Hola! Pero bueno. Sigue así. Lo estás haciendo muy bien. Gracias, muchacha. Gracias. La verdad. ¡Ojo! ¡Ey! ¡Uh! Vale. ¡Wow! La verdad es que podiendo hacer aquí un montón de cosas. Se me está ocurriendo. Eh, cosas... Oh, una llave. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo tengo, lo tengo! Me la llevo. Ah, ¿cómo la cojo? Ah, literalmente la tengo que llevar así. ¡Mirad! Me llevo una llave. ¿Vale? Oh, qué guay. El tema de cofres. Nada, muy bien, muy bien. O sea, tened en cuenta que luego todo esto se puede... Como igual hacer más bonito. Pero lo que son las mecánicas ya están implementadas. Y bueno, es que al final... Al final el juego te da las herramientas y tú haces como lo que quieras, ¿sabes? Qué guay. Eh, pues me gusta mucho, ¿eh? El modo PvP y todo. Se hace sentir como muy guay, ¿eh? Esto me gusta bastante. Me haría un cronómetro, ¿sabes? Como por tiempo. Así que estaría bastante bien. Me voy a poner los guantes estos. ¡Oh! Se ven bastante bien, ¿eh? Los guantes. Este es amigo. Muchacho, dice... ¡Ah! No me esperaba que llegases aquí, claro. Porque es el que me quería engañar. Vale, excelente. Dice... No, no, no. Estoy de broma. Eh, sí. Eh... Vamos a ver cómo lo haces en esta habitación. En esta estancia. Ah, el orden. Dios. Choose the room to toggle. Como mucho podríamos cambiar el 2. ¡Oh! Ha sonado algo aquí, ¿eh? ¡No! ¡Dios! ¡Pero bueno! Nada, espectacular. Un jefe aquí. Un... Un... ¡Emerald! ¡Uf! Va, increíble. Se pueden hacer jefes. Nada, nada. Es que esto ya... Esto es demasiado. Esto es demasiado espectacular. ¡Ojo! ¡Eh! 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 Me acaba de pegar un puñetazo. Dios, me baja casi la vida entera. ¡Uf! No he aguantado como un crack. Por favor, ¿qué hay aquí dentro? Bronce a X. ¡Oh, escudito! Ahora para defenderme. Muy guay el escudo, ¿eh? ¡Oh, me cago en todo! Nada, mete unos... ¡Oh, lo he defendido, lo he defendido! ¡Me ha puesto parry! Vale, otra vez lo he defendido. Vale, cuando hacen ataque le hago... ¡Defensa! ¡Vamos! Vale, es que hay opción de defender y opción de super defender. Contraataque. Esto es defensa normal y otro es contraataque. Me acuerdo que era dos de vida. Estoy hundido. Vale. ¡Wow! He defendido perfecto. Dos de vida tengo. Dos de vida. ¡Ataco, ataco, ataco, ataco! ¡Nos hemos muerto a la vez! Bueno, vamos a ir de ahí abajo, que no sé qué hacía yo ahí, la verdad. Porque lo único que tengo que hacer yo es... Sobrevivir aquí. Perfecto. Esto tiene pinta de ser un parkour. ¡Ah, vale! Tengo que ir de lado a lado. Vale, tocamos. Se paró. Perfecto. ¡Wow! Increíble, de verdad. Que esto sea algo que ha diseñado alguien. Imagínate aquí hacer algo de los libros, de todas las aventuras, de Minecraft, de cualquier cosa. Es que necesitaría 50 millones de tierras para hacer esto, la verdad. Para poder meter todos mis pensamientos. ¡No! Ah, bueno, realmente esto es un poco absurdo. Porque cuando vení de aquí... Salto y salto. ¡Madre mía! El portal. Completado. ¡No, no, no! Cancelar. Que no ha abierto el cofre. ¿Cofre? ¿Se abre? ¿Qué me toca? ¿Me toca un casco o algo? Bronze Helmet. ¡Ahora sí! ¡Olé! ¡Full, full! Vamos a... Ahora sí que estamos súper a tope. Ah, increíble. ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Misión completada. Nada, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. ¡Qué gozada! Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya sacado de dudas. Y nada, nos vemos en la próxima. Activad la campanita y darle a me gusta para ayudar al algoritmo de YouTube. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!